Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Con 64 años de edad y en su estancia bonaerense, Yrigoyen recibió la noticia que había sido electo presidente, una noticia que no pareció alterarlo ni moverle un pelo. Multitudes se congregaron en la puerta de su casa de la calle Brasil para saludar al nuevo presidente que, sin embargo, no se asomó ni a saludar. En el episodio de hoy tenemos un personaje misterioso, enigmático y por momentos extravagante. Esa extravagancia no lo hacía menos astuto a la hora de controlar y dominar el campo político. Vamos a ver que además fue un personaje que suscitó la pasión de muchos de sus seguidores que lo llegaron a ver hasta como un apóstol, y el odio y la irritación de sus rivales, tanto desde la derecha como desde la izquierda, que no entendían por qué generaba tanta devoción. En estos puntos reside el enigma Yrigoyen, que vamos a intentar entender en este nuevo capítulo de la Banda Presidencial. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la justa militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer a una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer. He decretado el Estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio y el deseo de rebanja. Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad e injusticia! Tengo a proponerles un sueño. Y quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 7 de la Banda Presidencial, el podcast de la Nación sobre presidentes argentinos. Después de la maratón de presidentes que vimos en el episodio anterior, entramos a lo que muchos percibieron como una nueva etapa en la historia. La llegada de Yrigoyen a la presidencia. Entramos al periodo en el que la UCR pasa de ser una agrupación opositora a un partido de gobierno. Como vamos a ver, esto implicó muchos cambios, pero también algunas permanencias en relación con las presidencias que lo precedieron. Yrigoyen va a ser un dirigente político diferente. Un distinto. Un dirigente que a pesar de su avanzada edad al asumir el gobierno, podía considerarse como un hombre del nuevo siglo. Así nos lo explicó Fernando Rochi, historiador y docente de la Universidad de Itela. Yrigoyen es un hombre del siglo XX. Nació en 1852, cuando llega a la presidencia ya tiene más de 60. Y si bien él crece con ideas del siglo XIX y con prácticas políticas del siglo XIX, él es un hombre que ya llega a 1916 y es un hombre de este siglo XX que apunta a la masa. Y es un siglo en el cual el individuo va a perder peso, tanto en el liberalismo como en el anarquismo. O sea, las dos vertientes más individualistas del pensamiento político decaen y aparece una nueva forma de relacionarse con la sociedad y con la política, que es ver a la masa ser un líder que apunta a un conjunto muy amplio de personas. En ese sentido, Yrigoyen, como lo va a ser Perón, son claramente líderes del siglo XX. Veamos entonces cómo fue el recorrido de Yrigoyen antes de llegar a la presidencia. Tengamos en cuenta que llegó con 64 años, por lo que tiene atrás suyo una larga trayectoria política que viene del siglo XIX. Yrigoyen nació en 1852, el año de la Batalla de Caseros. Empezó a participar en política dentro del Partido Autonomista Nacional, de la mano de su tío, Leandro Alem. Era comisario en Balpanera, lo que le daba un rol político bastante importante a la hora de organizar elecciones. Con Alem tuvo una relación por momentos un poquito tenso-conflictiva. Algo de esto nos contó Gerardo Aboy-Carlés, historiador y sociólogo del CONICET y de la Universidad de San Martín. Hay algo para entender a Yrigoyen, porque Yrigoyen es muy una bisagra en la política argentina, entre la Argentina decimonónica y el siglo XX. O sea, Yrigoyen es el radical fundacional, pero que se había distinguido ya antes de su tío, con el que tenía una relación bastante particular, tensa en algunos momentos políticamente. Yrigoyen, como diputado suplente, vota a favor de la federalización de Buenos Aires, como diputado nacional, cuando, esto en 1880, antes de la creación de la UCR y de la Unión Cívica, mientras que el principal opositor en la legislatura de la provincia es Leandro Alem. La trayectoria de Yrigoyen a partir de la década del 90 estuvo ligada a la del Partido Radical. En los levantamientos radicales de 1893, Yrigoyen tuvo un rol central organizando los discursos focos de levantamiento revolucionario. Estos levantamientos ya ponen en evidencia la capacidad organizativa del peludo. Después de 1896, luego de la muerte de Alem, Yrigoyen se convirtió en un dirigente central de la UCR y a partir de 1903 comienza a reorganizar el partido. También fue clave en los levantamientos radicales de 1905. Uno de los apodos por el cual conocemos habitualmente a Yrigoyen es el peludo. Yo lo vengo usando. Exacto, ya empezaste a usarlo. Fernando Rochi nos explicó por qué lo llamaban así. Yrigoyen recibía el nombre del peludo porque en la época de sus dos presidencias, vivía en una casa de altos en la calle Brasil, de manera muy humilde, donde hacía alguna actividad política en su casa. Yrigoyen no venía de una familia rica, eran inmigrantes vascos, pero sí había hecho dinero, como mucha gente de la Argentina en esa época, había comprado dos estancias y las había vendido para ser políticos. Yrigoyen era un hombre relativamente humilde cuando asumió su presidencia. Y él lo dice claramente, yo no voy a hipódromos, yo no voy a clubes, yo no voy. Él es un hombre que su relación con la gente es la política y su casa, en esa casa es la casa de Brasil. Y bueno, entonces es un hombre que en esa época, una persona que no salía, no iba al jockey club, del cual no era socio. Pero tampoco iba al hipódromo, iba a los lugares de gran concentración pública, era el peludo, un hombre misterioso que vivía en una cueva, así le llamaban. Veamos entonces cómo llegue Yrigoyen a la presidencia. A ver cómo. Hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, la UCR eligió la abstención electoral. Como vimos en el episodio anterior, a partir de 1912, el partido se presentó en numerosas elecciones provinciales y nacionales en las que quedó demostrada su popularidad. Ya para 1916, la UCR, el partido que mejor organizado estaba, se había convertido en lo que podríamos llamar un partido político moderno. Diferente a lo que vimos del PAN en los capítulos anteriores, la UCR tenía una estructura partidaria. Todos los miembros elegían a las autoridades del partido y las convenciones elegían a los que iban a ser candidatos para las elecciones. Además, como partido moderno, la UCR había creado un comité nacional y una serie de comités provinciales y barriales que difundían el programa de partido. Y no solo eso, su función no solo era propaganda, sino que también daban servicios a la comunidad. Entonces tenía médicos, abogados, espectáculos, conferencias en esos comités. Todo esto funcionó o le sirvió a la UCR como una especie de ventaja para las elecciones del 16. Es lo que acercó al partido, al nuevo electorado, que se va a sumar a las elecciones. A pesar de estas ventajas que tenía la UCR, vamos a ver que llega a las elecciones de 1916 sin estar seguros si se iban a presentar y sin saber si Yrigoyen iba a ser o no el candidato. Las elecciones eran a inicios de abril y todavía para mediados de marzo no sabían si Yrigoyen iba a ser o no el candidato. Bueno, casi lo que nos pasa este año. Exacto. Yrigoyen se hizo desear bastante porque decía que no quería ser candidato. Diversos grupos de radicales entonces le insistieron, marcharon hasta su casa, amenazaron con renunciar como representantes del partido y después de mucha insistencia, Yrigoyen finalmente aceptó. Pero con todas estas vueltas para la campaña quedaban solo dos semanas. Durante estas semanas se realizaron conferencias en barrios y plazas para convencer electores o grandes actos en algunas ciudades. En el campo era un poco distinta la campaña. Y ahí era mejor convencer a los policías o jueces de paz más que a los electores. Porque eran menos. Así que se organizaban asados con vino, juegos de cartas y carreras de caballo. El 2 de abril finalmente se votó. Participó el 62% de los ciudadanos habilitados para votar. Un montón. Un montón. Para la época un montón. Yrigoyen fue el candidato más votado con 46% de los votos, pero recordemos que había colegio electoral. Y la cantidad de electores que apoyaban a Yrigoyen en el colegio electoral no le dieron un triunfo automático. Para lograr la mayoría en el colegio electoral había que convencer a los electores de Santa Fe que si bien eran radicales eran disidentes. Si convencía a esos 19 electores, Yrigoyen podía ponerse la banda presidencial. Finalmente los santafesinos cedieron en las negociaciones y apoyaron a Don Hipólito. El 12 de octubre fue la asunción de Yrigoyen que congregó a una multitud de personas. Más o menos 100.000 personas siguieron el recorrido que hizo desde el Congreso hasta la Casa Rosada. Cuando llegó a la Casa Rosada salió al bancón, pero ojo, no dio ningún discurso. Fue más bien un saludo un poquito frío. No bailó nada. No bailó, no hizo nada. Yrigoyen no era un líder que gustara hablar en público o participar en manifestaciones populares. Prefería las charlas cara a cara, los cafés, algo más íntimo. En la casa en Brasil, lo visitaban. Esto igual no nos debería llevar a decir que no tuviera un liderazgo carismático, sino que tenía otro estilo. Yrigoyen era un hombre muy carismático. Generalmente se asocia el carisma con una persona que habla ante muchísima gente en una plaza pública y los hipnotiza. Pero podés hipnotizar teniendo relaciones personales. ¿Qué era lo que hacía Yrigoyen? Lo que hacían caudillos del siglo XIX. Y lo que hacía Yrigoyen es que veía gente todo el tiempo. No se tomaba vacaciones. No había feriados. Para él, él veía a gente que era asociación muy personal, que es algo bastante particular del populismo. El populismo generalmente tiene una relación hacia la masa grande con los medios de comunicación que había en ese momento, en cada momento, y una relación muy personal con la gente. Tula Perindongui tiene un artículo que se llama El Enigma Yrigoyen. Empieza con una anécdota de Rómulo Betancur en Venezuela que cuenta que para poder imponer a Carlos Andrés Pérez se tuvo que tomar un café con cada venezolano que era potencial votante. Era así Yrigoyen. Era un nombre aparentemente muy simpático. Recibía gente todo el tiempo y recibía gente de muchos lugares. Por ejemplo, llegaban a verlo los radicales, un radical de Casilda. Y entonces Yrigoyen aparentemente ya le habían dado antes información sobre la persona que iba a verlo. Entonces ya sabía quién era, preguntaba sobre la familia. Y entonces Yrigoyen le decía no sabe cómo los quiero a los radicales de Casilda y son mis amigos. Y entonces esa persona de Casilda volvía a Casilda y entonces se reunía en su comité con los otros de Casilda y le decían no saben cómo los quiere el Yrigoyen, este hombre que no los quiere Jesús, quizás hubiera dicho, o cómo los quiere el apóstol. No se sabía cuál era su figura exactamente. Entonces esto se transmitía mucho. En una sociedad aparte más chica imagínense que era cada lugar del país donde se transmitía la impresión de Yrigoyen hacia un dirigente muy local probablemente que a su vez transmitía a sus amigos. Esto, si esto no es carisma. Incluso llegó a ser objeto de devoción por parte de diversos sectores radicales que lo consideraban como un apóstol o incluso se lo comparaba con Jesús. Consideraba en ese sentido una especie de enviado. Él decía nadie ha visto el alma del pueblo como yo. O sea, él tiene una concepción casi de encarnación de la representación de la voluntad popular. ¿Este cambio así se hace a ese periodo entre 1905 y 1910? Yo creo que eso es más largo en la formación de Yrigoyen. Es algo más largo y que eclosiona así con ese cambio en una clave democrática más... por momentos hasta más jacobina. Porque la concepción, vos pensás que la concepción del pueblo de Yrigoyen es una concepción del pueblo que no es muy múltiple. O sea, si Yrigoyen después piensa que la política es el arte de poner a distintos sectores hasta por una formación más corporativa de acuerdo, Yrigoyen tiene una noción más jacobina, más homogenizadora de la idea del pueblo. Por eso muchas veces cierto nacionalismo popular de los 70 se parece en verdad más a Yrigoyen que a Perón. Lo que es no aprender de los Beatles, ¿eh? No todos los radicales acordaban con este estilo de liderazgo presidencial que tenía Yrigoyen. A algunos les costaba un poquito esto de verlo como un apóstol y preferían verlo como uno igual a ellos. Tampoco les gustaba la manera en que Yrigoyen manejaba el partido. Estos radicales llamaron a sí mismos radicales principistas y presentaron su propio candidato en las elecciones de 1922. Yrigoyen nunca es el líder absolutamente indiscutido de su partido. Nunca lo es. O sea, es el líder radical, es el líder masivo, pero siempre enfrentó otras voces internas dentro del partido. Voces internas que muchas veces, digamos, promovían pronunciamientos cuestionando al líder. Estoy pensando tiempos de Alvear, digamos, antes de la ruptura antipersonalista, un manifiesto de varios senadores diciendo no nos creemos especialmente iluminados ni siguiendo las huellas de ningún apostolado de una referencia directa, digamos, a Yrigoyen. Yrigoyen, digamos, esto explica también que siendo una personalidad bastante más autoritaria en algunos aspectos. Por ejemplo, la de Perón, el régimen de Yrigoyen, sin embargo, se ha caracterizado mucho más apegado, digamos, a la ley independientemente de que tuviera transgresiones ahora mismo. Yrigoyen nunca fue el líder indiscutido, siempre tuvo posiciones internas, siempre tuvo que negociar, siempre tuvo que dejar espacios. Él mismo decide que su sucesor sea Alvear, sabiendo que Alvear había sido el secretario de Alem y había mantenido una relación muy especial con un núcleo político que había sido hostil en general a Yrigoyen, que fue todo el núcleo que rodeó siempre a Leandro Alem. ¿Pero quiénes eran los que apoyaban a Yrigoyen? ¿Se trataba de una clase social específica? Bueno, momento de desmitificar. Durante mucho tiempo se dijo que la UCR era el partido de una naciente clase media. A mí me enseñaron eso. Esta afirmación hay que batizarla un poquito. Sobre todo para este primer gobierno de Yrigoyen. En las elecciones de 1916, la UCR atrajo votantes de todas las clases sociales. Lo votaban trabajadores rurales, urbanos, elite de la capital y del interior, igual que los conservadores. Además, la UCR no se veía a sí misma como representantes de una única clase social. Consideraban que encarnaban al pueblo en su conjunto o a la nación. Para Yrigoyen, radicalismo y nación eran la misma cosa. Esto era un aspecto clave de su identidad partidaria y de la identidad del radicalismo de ese entonces. Los radicales llegaban a decir que su programa era la Constitución Nacional. Así cualquiera, no tienen ni que redactar un programa. Esta identidad, además, se constituyó en oposición al régimen. El radicalismo se había presentado desde sus orígenes como una lucha de la causa contra el régimen. Por eso había en Yrigoyen una idea de que su presidencia daba inicio a algo completamente nuevo. Esto es lo que llamaríamos una idea moral y regeneracionista de la política. Es decir, lo que estaba en contra del radicalismo era juzgado como algo inmoral y se lo asociaba al régimen que lo precedió. Representaba una corriente de pensamiento y de acción política que era el regeneracionismo. Es decir, no se podía construir en base a reformas de algo que era malo pero quizás había algo que mantener sino que había que destruir ese mundo en lo político. Yrigoyen no era regeneracionista en lo económico ni dudosamente en lo social pero si en lo política era él porque en otras revoluciones lo que dicen es que hay que destruir el sistema económico. Para él lo que había que destruir era lo que él llamaba el régimen. Algo que en parte heredaba a 1810 a la revolución de mayo y a caseros pero que había sido destruido violado por decir las palabras morales que él usaba por el régimen que se había implantado en 1880. Entonces él representaba la causa que era por un lado una nueva Argentina pero una nueva Argentina que recuperaba los valores de la buena Argentina. Lo que pasa es que él agrega a este mensaje regeneracionista que en general está teniendo de nuevos elementos del siglo XX como es el papel que va a tener la religión en la política este discurso religioso. Yrigoyen hacía alusiones a la religión pero sobre todo los seguidores de Yrigoyen hacían alusiones a la religión esto lo estudió Marcelo Paduan y bueno era quien era Yrigoyen era Jesús o era un apóstol pero era en todo caso él que estaba transmitiendo el mensaje de Dios él venía a recuperar al país políticamente de nuevo de una manera religiosa con ese discurso que hay que destruir todo en política para construir a partir de cero porque o en todo caso a partir de algo que se había dejado como era Mayo Caseros porque cuando algo tiene algo alguien tiene un elemento perverso en frente como era el régimen no se puede tomar nada bueno llegamos entonces a 1916 hay que decir que los primeros años de la presidencia de Yrigoyen no fueron sencillos en primer lugar los radicales no tenían suficientes dirigentes entrenados en la administración o la práctica parlamentaria a nivel nacional además la mayoría del congreso y muchas de las provincias estaban en manos de los conservadores esto llevó al presidente a intervenir provincias algunos incluso más de una vez y la intervención se hacía con el argumento de que los gobernadores habían llegado por elecciones fraudulentas y que por eso tenían que ser destituidos algunas durante el receso del congreso y demás ¿no? mentirán por ahí la relación entre el presidente del poder legislativo no fue muy serena durante su presidencia y Yrigoyen no iba a la apertura de sesiones ni enviaba a sus ministros a responder interpelaciones besitos para vos congreso el poder legislativo con mayoría opositora trababa las medidas enviadas por el presidente al principio tenemos que considerar que la UCR contaba con solo 43 diputados de los 120 que había en la cámara y con 4 senadores de un total de 30 si bien a lo largo del periodo el número de representantes radicales va a ir en aumento el senado siguió siendo de mayoría conservadora todo esto dificultó el proceso de reformas que perseguía Yrigoyen desconocer prácticamente al parlamento como instancia democrática básicamente producido por el senado pero la negativa de Yrigoyen durante todos sus dos mandatos a concurrir al congreso a abrir las sesiones no es solo un desprecio al congreso sino que marca básicamente el intento de construir todavía que el congreso es un producto del fraude mientras que el poder ejecutivo es un producto verdadero de la voluntad popular y eso construye digamos si querés una legitimidad distinta para un gobierno que en muchas áreas marina mercante petróleo va a avanzar mediante el recurso al decreto y ese decreto crea posteriormente institución y demás de hecho la marina mercante en Argentina se creó por decreto la mayor parte de la legislación petrolera inicial sale por decreto si bien YPF no lo crea Yrigoyen sino que ya lo crea Lear pero este en eso tiene mucho que ver digamos esa puesta en cuestión del lugar del congreso o sea que si en Argentina y más en esa Argentina hay un contraste fuerte porque vos venís de un funcionamiento casi parlamentario del congreso durante los últimos años del régimen político durante los últimos años del entre comillas régimen o sea esto es los ministros yendo los ministros dando explicación los ministros presentes y pendientes de la actividad del congreso no solo se renueva el personal humano del congreso en parte con gente de proveniencia con menor experiencia política directa y de gestión sino que el congreso también va perdiendo justamente por ese lugar donde el único que prácticamente reclama una legitimidad democrática casi exclusiva es el ejecutivo y el bloque radical se plantea como el acompañamiento de esa de ese mandato extraordinario acordado al ejecutivo que van a modificar si va a modificar fuertemente la forma que venía teniendo digamos una instituciones que eran las mismas que eran las mismas eran distintas por por su por su por su por por cómo se conformaban por el personal que reclutaban por el voto que que si querés la 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 llevaba adelante pero su mecánica fue muy distinta otro tema con el que tuvo que lidiar Yrigoyen fue el de la primera guerra mundial si bien durante su presidencia se mantuvo la neutralidad hubo presiones del gobierno norteamericano para que le declarara la guerra a sus enemigos además la guerra afectó la economía de esos primeros años de gobierno sobre esto sobre la economía del gobierno Yrigoyen Pablo Gertunov historiador y economista de la Universidad Torcuato de Itela nos dijo lo siguiente Es el cruce entre una democracia naciente y una y un patrón productivo agónico diría yo y creo que una de las cosas que caracteriza a los gobiernos radicales es que como la mayor parte de los expertos y los políticos de la época no sabían que era un patrón productivo agónico si sabían que era una democracia naciente y creían que con la democracia se curaba se educaba y se comía pero desde el comienzo estuvieron muy sacudidos sobre todo Yrigoyen estuvo muy sacudidos por turbulencias externas básicamente en la primera guerra mundial la primera guerra mundial fue muy tremenda para la economía argentina fue el fin de una ilusión y y entonces Yrigoyen tuvo que emplear una tuvo que poner en juego una dosis de astucia muy fuerte para poder superar el shock negativo que estaba afrontando y de verdad que lo logró quiero decir tuvo un pulso firme para hacer una política muy disciplinada cuando las circunstancias de la guerra se lo exigían y se dio cuenta bastante rápido en el del momento del momento en que eso había terminado y podía empezar a hacer una política más expansiva y una política más sesgada más inclinada a la justicia social que era lo que le gustaba porque si algo le gustaba yrigoyen era la combinación entre la vieja economía y la justicia social acá Pablo nos deja un tema picando que es el de los sectores populares y el movimiento obrero contanos en un principio yrigoyen intentó mantenerse como árbitro en los conflictos obreros pero a partir de 1917 aumentó la movilización y el conflicto social era una movilización bastante inédita para la época esta movilización en parte se relacionó con la economía y en parte con el contexto internacional en la economía la posguerra trajo el derrumbe de los precios internacionales de la lana y de la carne los sindicatos a esta altura además estaban bastante organizados y ya habían tomado el tiempo tenían bastante claro cómo actuar para paralizar la economía en el contexto internacional además la revolución rusa generó dos cosas por un lado esperanzas entre las agrupaciones de izquierda pero también miedos entre los empresarios y los conservadores esto fue haciendo que cada vez fuera más difícil la política conciliadora que Yrigoyen intentó al principio y algunos conflictos se le fueron de las manos se desbordaron como fue el caso de la semana trágica del 19 y lo que pasó en la Patagonia en 1921 en estos dos casos intervino el ejército y la represión fue profunda la semana trágica fue una de las represiones más sangrientas a trabajadores en las primeras décadas del siglo XX el acontecimiento empezó en diciembre de 1918 con una huelga en los talleres metalúrgicos Bacena los obreros reclamaban mejores salarios y la reducción de las horas de trabajo en el marco de esta huelga el 7 de enero de 1918 un grupo de huelguistas va a tirar piedras a los obreros que no se sumaron a la protesta a los carneros la policía va a responder a esta agresión reprimiendo y dejando un costo de 4 muertos y 30 heridos como respuesta como respuesta a la agresión policial los sindicatos anarquistas llamaron a una huelga general la mayoría de los trabajadores adhirieron al paro y grandes masas acompañaban el cortejo fúnebre que trasladaba a las víctimas del 7 de enero esta jornada se cerró con nuevos enfrentamientos entre policías y trabajadores que provocaron aún más muertes además se formó un grupo parapolicial que se llamó la liga patriótica esta organización se definía a sí mismo como asociación de ciudadanos pacíficos armados un poquito contradictorio buscaba actuar como fuerza de choque dentro de las movilizaciones obreras levantando consignas nacionalistas antisemitas y xenófobas a pesar de que era ilegal fue bastante tolerada por el estado en nombre de la patria del orden este grupo de ciudadanos pacíficos armados o algo así llevó adelante en realidad una violenta represión hacia obreros y a miembros de la colectividad judía en la patagonia también se vio una intensa represión por parte del ejército en 1920 y 21 los peones rurales de estancias ovinas fueron a una huelga por los bajos salarios y las condiciones precarias en las que trabajaban y vivían la pasaban bastante mal los peones rurales de la patagonia frente a eso los estancieros también se organizaron para responder a la movilización y en este caso fundaron las guardias blancas que eran grupos de vecinos armados que buscaban reprimir trabajadores también el conflicto duró varios meses hasta que las fuerzas enviadas por el gobierno nacional junto a las guardias blancas iniciaron una dura represión en la cual se fusilaron masivamente líderes sindicales y obreros no se conoce la cifra exacta de fusilados pero se calcula que fueron más de mil estos dos sucesos mostraron que el presidente todavía no tenía las herramientas legales para mediar en los conflictos igualmente hay que tener en cuenta que ambos acontecimientos junto con el de la forestal fueron una excepción más que una regla en la política social del irigoyenismo es más luego de la semana trágica las relaciones entre los sindicatos y el gobierno cambiaron ¿qué pasó? se intentó establecer medidas económicas que beneficiaran a sectores populares para evitar más conflictos en la política de los gobiernos radicales frente a los sectores populares hay algo de política pública y algo de azar algo que viene de afuera ¿no? el primer momento es un momento tremendo casi trágico diría yo hasta 1918 decir que irigoyen tiene una política para los sectores populares es un exceso de lenguaje el salario real no para de bajar la inflación no para de subir el descontento solo está atenuado por el hecho de que es un hombre que ha llegado al gobierno hace demasiado poco tiempo eso hay que tener en cuenta a veces los economistas razonamos en términos de años y eso no sirve porque irigoyen llegó al gobierno a fines del 16 y yo diría a fines del 17 o comienzos del 18 empezaba a recuperarse la economía pero ese primer año año y medio fue muy duro muy duro desde entonces irigoyen sesga su política abastecimiento de bienes de consumo básicos en las ferias populares una política que se una 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 especie de arbitraje a favor de los sindicatos en las negociaciones colectivas una combinación de elementos que permite que aún todavía con inflación muy alta los salarios reales empiecen a subir desde mediados del 18 y con mucho más fuerza después con mucho más fuerza después la primera presidencia de irigoyen se terminó en 1922 con la elección de albear albear fue el candidato designado por irigoyen quien lideró la campaña presidencial pero en este episodio no vamos a contar todavía como fueron los últimos años de irigoyen porque nos queda un segundo round que lo vamos a ver en el próximo a irigoyen lo volvemos a encontrar con la banda puesta entre el 28 y el 30 les agradecemos mucho a fernando rocci pablo gerchunoff y gerardo boicarlés por sus intervenciones en este periodo hoy tenemos dos libros para recomendar a ver cuáles tenemos por un lado el libro de pablo gerchunoff el eslabón perdido sobre las presidencias radicales y por el otro tenemos el de historia de la argentina de 1916 a 1955 de alejandro catarusa como en todos los episodios les preguntamos quienes deberían ser los presidentes en nuestro mount rashmore gerardo boicarlés nos dijo esto tiene que estar sí o sí Irigoyen tiene que estar Perón y tiene que estar Alfonsín el cuarto para mí puede ser roca puede ser sarmiento pero por motivos muy distintos increíblemente puede ser un personaje minusvalorado y bastante desagradable en muchos aspectos por ser entre otros al que aplicó la ley de defensa que es social que es Figueroa Costa pero que yo creo que si uno piensa en cómo se removieron los obstáculos para un proceso de democratización en Argentina digamos las figuras que era Alcorte y no es mucho más de lo que es Roque les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de la banda presidencial cuando vamos a ver junta la dupla radical más codiciada del siglo XX Alvear Irigoyen hasta entonces yo soy Santiago Rodríguez Rey y yo soy Camila Perochena chau esto fue la banda presidencial un podcast exclusivo de la nación escucha todos los programas de la nación podcast en www.lanación.com.ar suscribite para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito seguí escuchando la nación podcast e web www.lanación.com.ar Subtitulado partnership